hola hola buenas buenas a todos estamos aquí con otro día en directo volvemos a pedir disculpas por lo de ayer porque no no pudimos hacer al final el del pit people de la beta cerrada de xbox one así que vamos hoy con uno también reciente que salió bueno de hecho salió el pasado martes los tres bueno los dos más uno los bueno empezando por el de rising el primero el de 2006 la remasterización que salió en digital para pc play 4 y xbox one y ese mismo día salió el 2 y el off the record con frag west también remasterizado y por primera vez en el 4 y 1 pero nos apetecía empezar por el primero fue también ha pasado mucho han pasado de hecho 10 años el décimo aniversario del primer de rising para que veáis cómo se ve bueno realmente no es un remake que simplemente una remasterización con algún detalle que se ha pulido por ejemplo también como por ejemplo en sting que no sé si recordáis que en el original de xbox 360 que sólo tenía una ranura de guardado que era un coñazo era de hecho de los de los pocos detalles que se le criticaron en su día porque por lo demás sigue siendo un clásico de esa consola y en este caso ya se ha subsanado ese detalle por ejemplo y nada vamos vamos a empezar porque ya aparte tengo muchas ganas porque es uno de mis favoritos de la 360 y hace poco de hecho volví a jugarlo y me apetecía bueno ya veis que ahí se salía también lo de cambiar el espacio de guardado ya de hecho nada más en el menú o sea que también aquí lógicamente eso sí aunque sea me sigue apareciendo un juegazo se le notan los años no solamente a nivel gráfico ya veis que es flojillo sino también el control porque hay cosas que se pulieron después en la secuela y de hecho también a nivel de posibilidades que aquí por ejemplo en el primero no podíamos combinar armas para que las otras más potentes y demás pero bueno sigue siendo un death rising y eso para muchos ya es ya nos vale bueno lo que vamos a ver ahora es la parte del bueno todavía no va a empezar la acción primero frank west va en esta parte sería como otra fotografía va lo que está sucediendo muy la meta la población que veis ahí bueno un detalle de estos de curiosos era 53 mil 964 que creo que ponía es el que este juego es el primero que empezó al que abrió la veda de los logros estos de matar a 50 bueno esa cifra 53 mil y pico zombies luego copiaron también left for death prototipes también fue bastante curioso porque juntaron en pocos años hay unos de zombies y ven a pedirnos a masacrar zombies ahí al olor bueno empieza la parte de las cargas siguen presentes tengo que ver algo bueno aquí parece que duran quizás un pelín menos vale aquí como se hacía la vale si una foto sin nada era con el círculo vale un zombie solitario no me va a dar nada lógicamente hay que lograr algo de drama una brutalidad aquí drama como que sin género me estás tomando el pelo o no lo ves bien o que no lo está pillando bien aquí esto es el que esto es el calentamiento no vale para mí ahora sí que se pide mejor bueno lo de lo de hacer fotos para el que no lo recuerde también era una forma de ganar experiencia con frank west y luego había también las pegatinas de puntos de prestigio bueno los los pp son puntos de prestigio que había un montón repartidas por por el centro comercial de willamette bueno va rápido rápido bueno los diseños aquí se le nota lo añejo que es hay que recordar también que en el death rising 4 que saldrá en diciembre en xbox one y windows ten que es un remake de hecho digamos medio remake medio bueno se vuelve otra vez aquí y se cambian algunas cosas y demás eh ya podemos explorar willamette por la por las afueras o sea lo que sería esto pues ya podríamos estar por ahí no solamente en el centro comercial bueno aquí este que está aquí vale este no es nada la gasolinera aquí creo que explotaba o no ha explotado esta gasolinera venga venga que yo quiero que empiece ahí está eso que explotaba bueno si mal no recuerdo todo lo que esté sacando ahora mismo también se contaba para para la experiencia del principio pero bueno tampoco es que den muchos puntos ahora mismo bueno voy a sacar otra foto más a ver no creo que cuente si que es cuanto igual venga que quiero llegar ya hombre venga que ya está esta creo que se tiraba o no no se tiraba si creo que se tiraba esta bueno a ver que hace esta no recuerdo muy bien pero yo diría que se tira Tírate ya, hombre Tírate, tírate, tírate O te tiran ya Bien No, se me movió la cámara No, me salió igual O es que la sensibilidad este No, como no se puede regular aquí Bueno, ya está Ya que ya ha empezado a jugar Ya digo, lo demás no se ha cambiado Nada, es el de siempre En los gráficos Aunque se haya Adaptado a las nuevas Resoluciones Y con la tasa de frames Más estable Pero no No es un remake, vaya Lo que me gustó del original Sobre todo que Era jodido Porque estábamos luchando Contra el crono Constantemente O sea, si nos perdíamos Algún evento Pues morían Supervivientes O se nos pasaba Algún psicópata Etcétera Y luego el tema De que se subía de nivel A Zang West Hasta nivel 50 Ganando más habilidades De hecho Al final Ya no hacía falta Prácticamente estar Coger armas O objetos cotidianos A modo de arma Porque ya Zang West Con los pinetazos Y patadas Y el salto Y demás Que hacía Las llaves Ya se valía De sobra Para Para luchar contra los zombies Ahora mismo No tendré nada Seré más lento No tendré casi espacio En el inventario A lo cutre Ahora mismo Vaya A más de después Cuando nos pasábamos La historia Teníamos Podíamos seguir De hecho Desbloqueábamos Otros modos La pena es que Capcom no haya traído Bueno en este caso Cots Media No haya traído Editado Esta colección En físico Solo salió Solo la tenemos En digital La remasterización Del 1 Del 2 Y el Off the record Ya pasó también Con el Resident Bueno los Resident Recientemente Que aquí Solo nos llegaron En digital O sea Hablo de las Las versiones De Play 4 Y One Es raro Porque ya había De hecho Packs Con la Por ejemplo En 360 Ya estaba Todas las entregas En físico También se habían salido Bueno aparte de Cuando salieron Cada una Salieron en físico Y demás Pero luego Se editó Un pack Con toda la saga También en físico Lo lógico Es que se repite En este caso Pero no Pero bueno Las cargas Me parece Que duran menos Me da la sensación Tendré que sacar Después la El cronómetro Bueno el reloj Vale si De hecho recuerdo Que había un logro Bueno de los mensajes Que nos van llegando Que había que hacerle Escucharlos todos También Bueno si Venga va Te dejo Carlito La llave de judo Esto que veis ahí Es otra de las que Desbloqueamos después Bueno aquí el menú Era A ver como estaba Estado Bueno si Si que me contaron Toda la experiencia Si Bueno Es que claro De momento no tengo nada Las fotos que saqué Tal Que de hecho aquí Se podía guardar Y eliminar Si esto sigue Manteniéndose Lo voy a eliminar Va Ya paso Esto no voy a Arrayar Ya con esto Lo mismo Vale Esto ya no es Nada nuevo Bueno voy yendo Para allá No voy a parar Bueno el ataque Ya estaba Bueno aquí es donde Se guardan Donde se Se van quedando Los supervivientes Que rescatemos Aquí es donde están Las Las pantallas Es otro punto de reunión Y el acceso Al centro comercial Era por un conducto De ventilación Y Bueno ya veréis Ahora Desde luego que este Frank West no se parece Nada al que veremos En el 4 Aquí se ve Más regordete Bueno aquí Era por aquí No Si creo que era aquí Si Ah pero no está abierto Todavía Pero tenemos que abrir El acceso Y bueno y aquí Había otro acceso De hecho Si De hecho hay una misión Bastante avanzada Que aquí había que Se nos pedía una llave Bueno ¿Por qué no salte? Ah que no tengo tampoco El Claro No tengo el La voltereta Que hace para No tengo nada Nada de nada Vale También no me acordaba De esto Que al principio No estaba Tan infestado Es donde empieza Ahora Claro como después O sea me lo pasé En su día Y después lo Pasaron años Lo volví a rejugar Pero claro Ya manteniendo la partida Toda la experiencia Y demás No me acordaba De este principio Aquí Muy bien Son modales Baja malo Si pues creo que dura menos Las cargas Esa chica Es otro personaje Importante En esta entrega Igual que Carlito En la azotea Otro fallo Entre comillas Del original A la hora de salvar A los supervivientes Pues eran bastante tontos Y había que darles Ordenes constantemente Y por ejemplo Los logros que había De salvar A ocho supervivientes A la vez Bueno de hecho Había dos variantes El ocho supervivientes Sin más O bien Ocho supervivientes Mujeres Y en ambos casos Era complicado Porque claro Y así con uno Dos o tres Supervivientes Hay que estar ahí Bastante pendientes Y darles objetos Para que se defiendan Y demás Y ya con ocho Era la leche Yo ese sí Que no lo No lo había hecho Porque no Bueno aquí Prácticamente aquí No puedo hacer nada Bueno lo que sí Voy a sacar es Foto Como era esta Sí Aquí están Real más No hace nada Bueno si mucho drama No veo ahí Pero bueno Aquí sí que hay drama Venga Venga Que empiece ya Que quiero Caña ya Vamos Perfecto Muy bien Y el perrito Bueno esto lo voy a coger ya Bueno ya Ya empieza No es nada Sospecho Por los ruidos que hace Parece que es el perro De la señora Pero no No creo que sea Bueno Empezaba ya La señora Siempre tiene que haber Algún tonto En las películas O videojuegos De zombies Y en este caso La señora Ya hay que ser Filipollas Exacto Pero gilipollas Gilipollas Es la señora Que es la culpable Coño Bueno este es otro También Otro personaje importante Que si tío Que si Vale Voy a defenderme Voy a coger el bate de béisbol Las patatas Y por favor Bueno espera Este no ve un bate aquí Si Si bueno Aquí era Siempre que si Bate de béisbol Y cojo otro Bueno a ver Aquí es que Caen todos Como mostrar Estos creo que No se podía jalar De hecho Mueren La vida que tienen Dura mucho Lo que molaba De este juego Es que hay Un porrón De zombies Como en la versión Que luego salió En Wii Que es mejor olvidarla Porque es un desastre No No me agarres Bueno Me quito un poco Va No voy como para allá Pero a mí no voy a poder hacer nada Pero un poco de experiencia Así que voy a ganar aquí Que ahí hay drama Perfecto Horror Bien Y trofeo Bien Vale ya están Muertos 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 No sé Espero que se han salido Y donde está detrás El otro El que nos está hablando Es por donde entramos ahora Accedemos al centro comercial ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El aire Ducks Nos van a volver A la maula Y aparentemente Estas cosas son Casi que usar Ducks Venga Aquí quiero Enfrentarme al payaso Hombre Que ese Es el primer Psicópata que vemos Si me ve ahora Me curge Porque no tengo nada De momento ¿Qué? Hey Hey Nice camera Are you a photographer? As a matter of fact I am Frank West Photojournalist Could you show me some pictures Right You really seem to know What you're doing Who are you guys anyway And what are you I took that one Near the entrance That guy do something Nope Thanks for showing me Though Yeah Hey We're not done talking yet Just who are you guys I'm Jesse The man you saw earlier Is Brad That's all I'm authorized To tell you Vale Vamos ya Bueno Venga Que ya se acabo El palique aquí Venga Que si Que si Que me dejes Y el hambre Que pasa Pero por que no me dejes ahora No se acabo de allá Si era por ahí Pero que pasa No me deja Estoy flipando Bueno aquí voy a comer Media Una manzana Y un zumo Bueno crema para café En este caso Comeré esto así Así No se No se por que leches No me está dejando Porque no me obligan a Bueno Que yo recuerdo No 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 Que ya Ya se fueron todos Pues igual me obliga A hablar otra vez Con él Es que es raro Que le di para salir Y no me dejo salir No sé por qué No recuerdo ahora por qué Que sí que quiero irme A ver Fesao Es que igual tenía que acabar Sí efectivamente Este era otro fallo No he recordado el fallo este que tiene Que si no dejas que terminen la conversación Pues no puedes hacer nada Bueno ahora sí Ya digo Es lo que comentaba al principio Que eso Que A mí me sigue encantando Lo original Y por lo tanto este Pero claro Hay cosas que Del control y demás Que Que han quedado un poco anticuadas Y Y se echa de menos Lo que implementaron después En la secuela Pero bueno A nivel de Bueno ahí había un balón Sí Va Pero voy Voy al ascensor directamente Que es por donde se entraba Bueno este Ya lo Lo rescato A ver Tonto ¿Qué? Si Tu mujer Estaba Estaba aquí al lado Bien Dicho para dar las órdenes Era No como era esto Así La mujer creo que estaba aquí Es que ya hay que ser tonto Aquí ya es lo que digo Que ¿Quieres venir? Tonto Nada igual Sí Sí Sígueme Venga Te voy a dar Bueno a ti no te doy nada A ver era si efectivamente Con esto y tal Vale Sígueme De hecho no sé si cambiar el control Bueno no Es que va muy lento esto Si aquí no se podía cambiar la velocidad Del No se podía cambiar la velocidad Es que es Que esa es otra cosa Que era demasiado lento después Para Para girar la cámara y demás Ven Vamos Natalie Bueno y voy a cambiar el bate de béisbol Este por este El otro Está gastado Ven Es importante hacer estas fotos también Porque nos reportan mucha Muchos puntos de prestigio Venga vamos Venga ya acabo la charla La putada es eso Que Para Bueno otro nivel He subido el nivel Para rescatarlos Ahora tengo que volver aquí Se llama que sí Venid De hecho aquí Tenían que estar muy cerca Y a veces se nos quedaba Alguno fuera En la secuela ya lo solucionaron O sea Fueron Abrieron un poco más la mano Pero aquí en este A veces Tenía pasado Que llevabas Un montón de supervivientes A la vez Y Te ibas a otra A otra zona Y resulta que no Que se había quedado Alguno ahí rezagado Y volver otra vez Para atrás Y perder tiempo Porque claro Aquí como el crono Es el que es Y vamos a A contrarreloj Pues claro Bueno Aquí creo que salían Ya zombies No Aquí no Bueno eso era más adelante Salían después así Digamos así Aquí no se No todavía Es que no tengo Un movimiento que uso mucho Porque claro Todavía no lo tengo Es el de salto patada Todavía no está Pues no Este es lo que decía Hay un logro En este caso trofeo Que estamos en la play Que había que escuchar Todos los mensajes de Otis Ese tampoco lo conseguí Porque claro A veces me pillaba Como es tan oportuno El tío este Pues a veces me pillaba En medio de los zombies Y claro Terminaba la llamada Y Y a veces no lo volví a intentar Entonces Adiós No Lo perdía Pero bueno Venga vamos ya Hombre Ya se acabó el calentamiento A ver si recuerdo También donde están Las Las pegatinas De Con puntos de prestigio Extra Que eso ya Otra vez aquí Espero que pinta aquí Ahora Yo no me acordaba de esto Pórteme una pistola Claro que sí No 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 puedo dejar un civilista hacer eso Eso es contra las regulaciones Sí Bueno No creo que No hubieron Los zombies Infestidos En mente Cuando escribieron Las regulaciones Kido ¿Sabes cómo usarlo? De verdad De verdad I've covered wars you know famoso meme look after I'm through helping you you and I are gonna have a nice little chat hmm bueno ahora me dio la pistola bueno si esto es otra cosa que aquí nos va contando el margen que tenemos para seguir el caso vale esto todo muy bien esto ya no es nada nuevo claro aquí al coger la pistola pues ya he perdido el bate he que descartar esto y coger otro bate total comida va a haber de sobra y los bates pues ahí también pero prefiero tener ya de sobra vale voy a seguir ahí vale las canciones de es otra cosa que echaba de menos en el centro comercial el cuchillo también es bueno de hecho lo voy a coger pero no recuerdo donde estaban vale hello no tenía que salir fuera si es que por aquí también estaba aquí estaban los psicopatas estos del coche pero no eran los primeros o si eran los primeros ostras ahora estoy dudando pues está ¿dónde está el ritmo este? estoy oyendo una motosierra o sea como una bueno estoy alucinando ahora no recuerdo se generaron ahí de golpe es que aquí el mapa bueno el mapa sigue siendo igual que el todo se conserva igual que el otro vale las que tenía que ir hasta el otro lado y aquí la el acceso por aquí estaba cerrado al principio es todo lo malo al principio claro como no tenemos nada y vamos tan lentos y en este caso sin vehículo pues claro está cruzar el parque aquí pues como que de momento quiero ahorrar aquí lo voy a recordar si esto si sigue siendo muy lento la fase hasta luego lo que sí voy a sacar es otra foto porque aquí hay demasiado fondo tampoco es que me diesen mucho pero bueno si están más cerca ah y el cortacés bueno voy a aprovechar para hacer un poco de limpieza bueno ya hice 30 fotos joder cortacés y bueno si como era esto ah era así como he acordado no no esto es lo que decía a ver que oportuno es el Otis que sí pesado que eres oportuno que no vea el macho hay un hijo me voy a guardar un día no por para desplaza una cámara como tú si ese era otro no era el psicópata creo bueno es que hay un montón es que había el de los baños que no sé si o igual era ese o eran el dos ahora estoy dudando también vale voy para allá venga que sí todo muy bonito venga voy para allá bueno aquí estaba ya ah este era carlito vale ya esto no me he acordado ahora mismo eso es tan el duelo como no sabe hombre no preguntes ya hombre vale el de los baños el de los baños era en el dos si si que era el primero y es que creo el recuerdo que tengo es que era el primero aquí era el payaso el payaso o el de los del coche del parque ya digo como juegazo me lo pasé hace tanto si bien también creo que había creo recordar que había un logro por fotografiar a todos los psicópatas o al menos a a diez no no tengo bien esta ya vale vale madre mía bueno voy a sacarle una foto así como quien lo quede de la cosa que coño subió aquí ah tendría que ir por aquí bueno dicho puedo por aquí ya eh porque te caes cañón pero porque te caes joder como que no está mal pero será cañón quieta voy a dar yo ya verás tú ahora bueno es que me vas a matar pues te voy a usar la pistola es que aquí no se podía mover una pistola dios que lentitud no recordaba tan lento esto macho es que no voy a hacer nada aquí voy a curar antes de nada ah es que me dio otra pistola ¿será cañón el tío este? vale dios que lentitud de movimiento de bueno ahí le estoy dando mientras le doy un poco pues venga yo te voy a dar es un poco tonto lo sepa carlito todo el conter strike aprovechamos que oh no pabrón dios que lentitud macho me crispa esta lentitud a la hora de apuntar venga ya está joder como no se puede regular la velocidad pues claro saben que cutres no me dieron casi experiencia por la foto un capullo que va a ser si no se le nota la lentitud de lo que dije que a ver el primero gustó mucho y me sigue gustando no tanto como el primer día lógicamente pero pero si que es cierto que hay cosas que se le nota ya más tosco más lento y por ejemplo a la hora de apuntar con cualquier arma o en este caso una pistola que es lento 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 o que no nos podamos mover por ejemplo ya en el en el 3 que es el último que ha salido y tal bueno ya hace 3 años de hecho ahí si que podíamos apuntar y movernos a la vez aquí no aquí estamos estáticos y ven son detallitos que claro y además este era el primer Death Rising a mi me sigue pareciendo el más difícil no solamente por el control por esas cosas que no que luego se han mejorado y tal pero sobre todo también por el por la cuenta atrás y los supervivientes y demás va paparazzi por qué alto es dolor de napias venga que empiece la fiesta ya hombre no la cámara es mía bueno ahí fue venga siguiente caso vamos para allá de momento voy bien de tiempo lógicamente luego se va complicando la cosa que que no veas bueno y por lo que veo ya no recordaba al subir de nivel se ay ostras vale ya tengo un hueco un hueco más bueno ya cogeré después hay cosas aquí no voy a llevar una silla conmigo paso y aquí no veo bueno de aquí me voy a poner un poco ciego ahora mismo pero cuántos necesita para ponerse ahí poco sí que aguantaba este tío o creo que tardaba no igual creo que tardaba un poco lo recordaba si puede ser y se ponía a echar la pota después no me veis no 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 vamos a durar come on venga ay esta zona ya me acuerdo dios me dejen no me gustan los platos esto aquí ah bien 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 esto ya esto ya se pone más interesante aquí está esto y esto era esto que era tubería de plomo voy a quitar los platos y voy a coger otra motosierra bueno no voy a dejarles este creo que se colocaba también en la cabeza creo sí este era en la cabeza sí de hecho ahora voy a hacer esto ay que mal salió toma falsa vale no me digas que suelto la motosierra pero será ah claro es que creo que esta motosierra no se podían guardar en el no este era otro de los fallos que tenía bueno fallos entre comillas bueno 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 es que claro en las párrafas duran poquísimo aquí ya de hecho ya se rompió cuando no hay supervivientes no hay nadie todavía en esta zona sí que había después pero claro en el momento en el momento no hay nadie que recuerdo así por aquí Dios no no pero suéltame que mal que yo por ahí bueno de los trucos para que no agarren también es saltar ahí no pillé bueno no me di cuenta de las guitarras ahí sí las guitarras también molaban a ver ahora que pasaba el vídeo este sí ahora es cuando abre el acceso para no tener que dar toda la vuelta bueno vuelta entre comillas por el parque de hecho aquí como era esto no no era así era no no marcaba no que no leches no no las misiones no las estoy pensando claro no las misiones iban mostrando todas las en la parte de la derecha bueno la verdad que ahí sí que está más seguro está cerrado pero ahí no tiene comida si se les puede dar a los supervivientes pero prefiero no porque si no mueren de hecho a veces en el original llegue a matar algún superviviente sin querer intentando defenderlo pero claro a veces se te acercan mucho o lo que sea y les dabas contra el fotis que pesaba eres macho aparte como hay que esperar a que termine la charla es verdad que no voy a cambiar de ropa todavía esto era que era esto preferible decoración no suelta dinero no no lo suelta pero por qué no 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 ha soltado este dinero no era para el en la secuela cambiarse así que me voy a poner aquí así ok es el mismo nada bueno bueno no sé si pillarme un traje aquí estoy pensando sí para ir más llanta al mal percha no que no que quiero cambiarme dónde está para cambiarse aquí percha no que quiero cambiarme no me dejan cambiar aquí pero qué pasa si se podía aquí aquí vale esto es clase ya vamos venga así se mancha después la sangre que no veas bueno en teoría era todo por aquí ok sí era todo recto bueno qué pasa por qué me marca para ir qué estoy haciendo qué lecho estoy haciendo ¿eh? pero dónde me manda ah bueno voy a es verdad tengo que ir al sitio este bueno pero aquí no se podía marcar el flechaguía esto tengo que ir aquí venga es que el el gps este ahora me manda a ir para abajo voy a dar para ay qué coñazo a ver no he acordado de esto tampoco quiero mi salto con patada a ver gps quieres portar bien pero es que me está pero por qué me lleva para acá pero está de coño me obliga a dar toda la vuelta no lo entiendo por qué me obliga a dar toda la vuelta bueno me está liando que no veas ahora mismo estoy agilipollado básicamente es que me marca como es joder macho de verdad de verdad de verdad de la buena pero si es que por aquí no tengo es este es que este me obliga no pues debe estar el acceso al otro sitio cerrado bueno voy al del es que claro me obliga a dar la vuelta para el otro sitio por eso me está liando aquí no podía cogerla como que no voy a cambiar esto antes de nada fecha guía para aquí ya que me indicas para ahí y ahora a ver qué haces no ve tóquete los huevos pero está de coño que me obliga a dar toda la vuelta si puede no entiendo nada no entiendo nada de todas formas tampoco es que me vaya a rayar mucho porque la primera partida se me va a pasar algún detalle por un poco ah claro es que estaba sellada esta puerta estoy pensando bueno aquí se puede ir hasta aquí pero claro después estaba sellado se acabo de entrar para nada sí vale es por eso que me están también obligando a claro joder claro madre que os parió bueno ahí es donde empezó todo caída libre me han dado un trofeo por tirarme ¿dónde estaban los pp estos? ¿dónde está puerta? bueno claro es que después se abrían accesos a la hora de claro es que hasta no he recordado dónde llevaba bueno voy a intentar a ver sí eso que había puertas que se necesitaban llaves que nos daban ciertos supervivientes y demás claro ahora mismo no tengo nada para bueno he vuelto al sitio de partida y ahora me obliga a ir para ¿por qué para arriba? me está rayando ahora mismo me está dando unas puertas esto que no veas claro esto está cerrado me liaos por aquí uy que leería me estáis liando ya a ver el gps puñetero no tío no ¿qué pasa? que sí me que sí ya lo sé ok dame el pal todo uff ah que no tengo para aturar me estoy pensando bueno bueno voy muy a los rambo y no tengo ahora mismo nada no tío no no por favor me van a matar me van a matar me van a matar no tengo nada de ah que putada no tengo ninguna tienda aquí de comida mi alma esto es ropa bueno y el optis que pesado es el macho que sí que sí que no necesito ropa necesito comida aquí estos zapatos vale si me maten que me maten con estilo a ver o qué que putada que no tengo ahora mismo se me pasó completamente la comida y aquí creo que no había nada cosméticos no me voy a comer un cosmético eso es de juguetería o no o es no aquí bueno a ver si por casualidad tiene algo no creo pero bueno por mirar no no tiene nada que faena aquí es a ver a ver no me van a matar me van a matar pues sí no tengo comida aquí a la vista que faena que faena que faena mierda bueno ahí creo que ahí es una espada tíos ok si benitivos bien un punto bueno voy a despejar a ah que guay que oportuno y un policía ahí venga dios que lento es que me parece que me vienen detrás no no hay nadie bueno si subo de nivel bueno tampoco voy a subir de nivel ahora me queda mucho todavía venga ahí sí voy a poner esto venga bueno aquí en esta plaza sí que creo que había de comida y si no en donde estaba el duelo el duelo de antes que sí que había para comer a ver ahí hay para comer ¿no? sí como lo que sería es que esto es indispensable o sea hay que llevar siempre 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 que comer siempre me dieron las dos pistolas luego me despisté pues ya adiós pistola no me gusta tampoco me gusta de hecho esta maza pero bueno es lo que hay ahora mismo voy a echarle un poco de pecho un poco de pecho vamos vamos callao bueno llevo solo una de comida vamos a pillar la otra maza aparte como solo tengo cinco aquí no hay nada oh sí leche interactuar no no hago nada bueno pues voy a marcar antes de nada marco ah que aquí ya hay supervivientes sí es verdad que aquí ya había ya estaban activados bien menos mal hello bueno aparte tengo armas para darles o sea que guay a ver os estoy llamando bueno esto no me des a ver están aquí ok aquí están que sí que sí pesados venga dejadme en paz dejadme en paz ya dejadme en paz vale ya está suelta suelta y coge la barra coge la barra con la tubería ahí está venga put va ¿qué haces gilipollas? que no soy zombie es normal serás gañan es que te voy a matar te voy a matar tú eres tonto creo que tenía que calmarlo sí creo que tenía que calmarlo ah no pero que ¿cómo es que tengo que hacerle aquí? a ver que te voy a rescatar su normal vale eso sí tenía que calmarlo joder ya nada tú eres tonto macho joder sí había algunos supervivientes que es normal también están asustados pero venga sí ahora sí venga te voy a curar no debería pero te voy a curar eh darte vamos cúrate y el bate de béisbol me lo quedo yo yo te doy el cuchillo a ver toma el cuchillo Aaron te doy la majest a ver ¿quieres venir pa'cá? Dios es que lo malo de esto bueno pues os cambio os cambio el rol venga esto es lo malo también que tenía que a veces a ver venid pa'cá me estáis rayando que no veis id pa'lá venga ahí está ahí voy a con la sartén y venid ya venga a ver si nos aclaramos porque es que ya vamos pa'lá venga seguidme 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 al otro superdiente no sé si lo quiero queréis venir ya ¿dónde estáis? es que no me están siguiendo o sea le estoy dando a que me sigan y mi puñetero cae es que es todo lo malo que se bloqueaban y que no veas esto es la putada la putada que tenía que son su normales básicamente pero así tal cual venga seguidme gilipollas que sois gilipollas los dos seguro que sois mal venga venga venid ya hombre pesaos a ver aquí no había nadie no más ahora tengo que ir hasta allá cruzar el este a ver venid ya hombre dios macho venid los dos a ver venid venid bueno están los dos aquí pegados a ver si si no me hace la gaña nada de de que se quede uno menos mal menos mal menos mal vale aparte como tengo armas que son malas aquí pues normal no hago nada otra vez el otis venga que si venga si estoy en fuzcur venga que es un vino si ya se que se pueden mezclar en la batidora pero no voy a hacer nada venga bueno si voy a beber un poco que tal no me emborrache una más no hace daño aquí tiene un tirón este que no veo otra vez otis tío que pesado eres macho en la joyería de alfuel si vale si pero ahí es donde vine yo donde era bueno pues tengo que ir para atrás venga lo voy a intentar rescatar porque como me está cerca porque al que está en rojo a los que están en rojo no lo voy a pillar por seguro voy a pillar esta la de la joyería seguidme pero donde está el otro como puede ser tan tonto el tío este ven aaron dios pues imaginad con 8 con 8 supervivientes yo es que ese logro nunca lo conseguí porque no si no le voy a dar le voy a dar aaron que no es a ver venid aquí era del lado derecho no me parece si al fondo aquí la voy a pingar seguro la sartén esta la tengo tocada venid aquí venid aquí porque ya a ver que cojo de aquí las pesas es que tampoco me gustan las pesas estas pero bueno pero sois tontos o que os pasa a ver de verdad es que sois de lo que no hay macho estáis al lado os están dando y estáis sin entrar macho pero que que os pasa de verdad tengo que curar ahora voy a curar a base de lo que ya me viene venga venid aquí son más tontos que macho dios de verdad si os matan que os maten venga a ver que te pasa que te pasa estás bien si tienes joyas aquí para dar y tomar que haces se me salió a ver a ver hombre le dicen que era al botón guía como que encontremos al bebé que van a matar a los supervivientes por tu culpa más pesada más pesada dios mío de verdad que suficio de mujer venga ahí está por fin por pintas vale han matado a uno normal normal que son tontos de remate no me siguen pero bueno da igual esto es normal en la primera partida de sin nivel aparte aaron toma jódete no te quería mi loco al otro sí el otro también me murió no no me estás diciendo dios mío estáis dándome a ver lía venga ah que es verdad estas tías también algunas sabía que llevarlas así a vuestras me murieron los dos no puede ser ah no está el otro menos mal pero que tonto es dios mío eres de lo peor de lo peor ven es que eres eres el otro es tonto a ver sígueme sígueme ya dios mío de verdad ven deja tu hermano que se muera de pero como puedes ser tan gilipollas tío de verdad que está abierta la puerta aquí la ventana esta coño ven para acá tonto la dios mío es que es un desesperante ven aquí coño joder madre que te parió tío madre que te parió aquí está la puerta a ver a ver a ver a ver si dios mío es que de verdad recordaba que que eran la inteligencia era era pésima pero es que joder no me acordaba que eran tan sumamente tontos coño ven pero como puedes ser tan gilipollas tío de verdad ven ven acá quiero ir por la puñetera puerta tío de verdad es que esto es la hostia en verso esto es la hostia en verso y no se abre la puta puerta no sé por qué no se abre la puta puerta ven joder macho ven dios esto que voy a matarme la madre que lo parió tío la madre que lo parió la madre que lo parió el tiempo que me ha hecho perder ha muerto su hermano o quien coño fuese me da igual ya ahora atacas tú muy bien ahora te sale la fuerza del culo ahora mismo macho joder dios mío dios mío venga va si llego al de al que está en rojo ya sería la hostia vamos pero bueno no creo es que no sé si salían ya de hecho los bueno no sé prefiero no pensar ahora mismo los psicópatas estos a ver ¿estás aquí? sí venga pues igual salían los del coche ahora sí me cago en la mierda es que los odio los odio los odio los odio los odio a muerte estos los odio los odio ára está aparezando la la má la 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 Voy a morir Bueno, y los supervivientes también Con estos no puedo hacer ahora mismo nada O sea, es que me la van a liar Con esa piel Ven, Bull Si llego a Sofid No, se la han cargado ya ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está? Ahí está Sofid ¿Dónde leches está? No lo veo, el coche No sé si es bueno o es malo Eso ahora mismo Sofí A ver Vamos, socorro Si estoy detrás tuya Tonta A ver, no me ves aquí Ey Dios mío Aparte de tontos son ciegos y sordos Por aquí, ven Venga, ya está Vamos, lía Vamos ya Venga, que me queda un pelín para subir un nivel Y así me curo también Ah, es que están ahí atascados No, me cago en la madre con los paridos Venid por aquí Venid por aquí Que aquí no pueden llegar Ah, no, también llegaban Joder Me cago en la madre Eso no me acordaba Pues ahora como voy a subir yo Venid, venid, venid Dios mío, que es lo que estoy teniendo ahora mismo El truco también era que se atascasen en un árbol Pero, uff Dios Con lo lento que es Ahora mismo Frank Venga, va Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga ¿Quién se... ¿Se quedó alguien ahí? Burd Joder, que tonto eres, macho De verdad Dios ¿Qué? Gañan Mira, es que te voy a dejar que mueras, tío Me da igual, venga Sofí Sí, por qué son tan tontos Venga, da igual Burde, joder Bueno, no Vienes, vienes, vienes ya Vienes ya No Es que está... ¿Qué cojones está haciendo él? Está al lado del coche Está dando vueltas Es que no sabe Dios mío Bueno, lo voy a intentar Venga, va A ver ¿Cómo puede ser tan su normal? ¿Cómo puede ser tan su normal? A ver Mira, te voy a poner Que vayas hasta aquí A ver Vas hasta ahí No haces ni puñetro caso No haces ni puñetro caso No haces ni puñetro caso Bueno, voy a curar Es que ahora que pasa Ya solté todo ¿Eh? No sé qué leches acaba de pasar ahora mismo No sé qué leches ha pasado ahora mismo No sé qué leches ha pasado ahora mismo Lo ponen todos ya Al llegar Al caer la noche Es cuando se ponían Más jodidos todavía O sea Perfecto para Bull Vamos Me va a hacer la... Muy bien Muy bien A ver Tengo que curarme Bueno, de hecho voy a hacer una cosa Bueno, ahora sí que me ponen las... A ver Ah, ya ha desaparecido el coche Genial Genial Vale, os voy a hacer una foto Venga, de grupo Una foto de grupo Venga Ahí Ahora subo de nivel Bueno, supongo Con 200 puntos no subo Bueno, a ver Sofí No, coger de la mano No No, que no te quiero coger de la mano Transportar Procurar Venga Pero queréis defenderos Dios mío De verdad Venga, vamos todos Qué suerte he tenido Pensé que iba a morir el otro Y no Al final igual va a llegar con vida No me lo puedo creer Venga, venid Venid Vamos aquí Vamos Venid hasta aquí Y ahora aquí el tío de la vendruco A ver si entráis los tres No, nada La que lleva a lomos Sí que entra a la fuerza Bien Bien Vamos A ver Lía Nada, que lo consigo Que lo consigo La... Esta estaba aquí al lado ya Qué suerte tengo Vamos Vamos allá A ver cómo hacéis ahora Lo bueno es que en esta parte de arriba es donde Aquí es donde cogía siempre provisión de zumos y demás Que había mansalva El sitio de reponer la... Todo lo que sepa curarse Bueno, aquí este Kent era... ¿Este qué era este, tío? Ah, no, pero este era un... Este era... Sí, vale Te voy a hacer una foto A ver Perfecto Venga, dame a ver si sube mi ver Joder, Burd es... Dios mío Es que no puede ser más tanto No, de hecho el Kent este es que no sé si era un... Es que se acojona ante lo de Burdett Madre mía Vale, vale Espera un segundo, amigo Sí, ahora me va a pedir las fotos estas de Marra Venga Pídeme la foto que quieras A ver Vale Pocos PP, muchos PP Sí, todo esto muy bonito Esto ya lo sabía Todo muy bien Venga Mientras le muestro mi suave de viola Es como otro fotógrafo Venga A ver qué haces Sí, pero saca los PP ahí Bueno Ahí me sale todavía A ver A ver Tienes que hacer la pose de turno Dios mío Qué tontos sois Salid de ahí ya A ver Es que creo que necesitaba esperar algo Aquí Ay, ya me lo perdí El salto hizo El salto hizo no Bueno Y la cámara que no está apuntando bien Cojón A ver Tienes que necesita 500 PP con la foto Toma, ahí sí que la saqué bien Perfecto Esto es lo que quería yo El PP Bien Los puntos de prestigio extra Aparte a lo bestia Porque son 10.000 que Cuidado Eso es un montón de puntos Ahí no me lo sacó No sé por qué Pero sí que era otro punto Sí, que estáis en el cuadro Sí, oye Sí ¿Quién está arriba? Bueno, está la otra Aquí, a esta Mira, voy a hacer una cosa Porque estáis todos atontados Os dejo por aquí Id todos ahí No, id Id Ay, de verdad No me estáis haciendo Id ahí Venga Venga Podéis ir solos, ¿no? ¿O qué? Que sí, tío Que pesado Que ya me diste muchos puntos Hombre Venga Venga Claro, es que lo que quería Una foto Joder, man Bien Venga, siguiente Bien Lo conseguí Joder Pesado el tío este Venga 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 Vámonos todos ya Venga 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 Ok Venga Y Venga Para ti, Sofí, que no das más de ti Y para La zombi, Lía Bueno, a esta no te doy nada Para ti, como te llevo a puestas Pues no te doy nada Ah, pero que has soltado la... ¿Por qué has soltado el arma? La alma, Elena, esta ¿Por qué? Voy a coger el zumo El zumo es lo que cojo siempre Los zumos son los mejores, aquí A ver, Lía Bueno, ahora dejo claro El llevar, el hueco que tengo para eso Y ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo aquí? Un reto fotográfico, paso de ti ahora mismo Quiero llevarlos allá Sanos y salvos y después ya Y después ya se verá Ah, y allí si podía ir también Por allí que había, de hecho Venga, seguidme Vais bien Sofí Dios mío Es un vicio Vamos Por aquí Por aquí, sí Sí A ver, Sofí Vamos Sofí Venga Voy a salvar a tres solamente Bueno, tres y los dos que salvé al principio Ah, la parte de la abeja Esto lo acomoda después Coger las De los Los tarros Y explotarle las cabezas A todos los zumos Que están alrededor Esto ya empezó en el primer De rising Y se mantuvo en los demás Y vienen muy bien Cuando se juntan muchos zombies Muy bien De hecho los que tienen las abejas Son los que Se rascan La La cabeza Bueno, vamos allá A ver, Lía Joder Que es que de verdad Los dejáis al fondo Para que tenga que recoger A la tía esta A la tía zombie esta Bueno, de hecho este Espera que te suelto Y cojo una Una reina de estas De hecho voy a hacer una cosa Como un Tomo un zumo Y me dejo una reina aquí ya De repuesto A ver, Sofí No, Sofí no No, Sofí no Perdón Sofí no Sofí no Lía Esta Vamos para allá Hay más zombies aquí Debería Yo estoy escuchando Si está aquí otro más No, pero este paso Total el ascensor De la trobar Venga Sofí Sígueme Sofí Lenta Entra Ven para acá No me fío de ti No me fío de ti Ven, ven para acá Venga Vale Y fase superada Vale, yo ahora como Hacía paz Venga ¿Cómo subía esta? Podría subir sola Sí, es normal Vamos Venga ¿Queréis venir ya? Besaos Dios, que burte este Es que es Tontísimo De verdad Madre mía Lo de la puerta Es que me dejo loco Sí, sí De infarto Sí, sí Bueno Experiencia casco porro Ahora mismo Y ya tengo seis De vida Bien ¿Y qué subí más? ¿Qué subí más? ¿Habilidad? ¿Qué habilidad me habéis dado? Número decisual ¿Alguna buena foto? Bueno Bueno, con esto Creo que va a ser El sitio ideal para Para ir cerrando Que después A las siete Tenemos otro directo En este caso Del pro nuevo Que sale Que ha salido Hoy a la venta Bueno, a ver Para guardar la partida Botarates Esa palabra ya no es que se usa Hay un helicópter Bueno Bueno Ya está la primera parte Del caso ya está Bien Perfecto Y no me dejas guardar Siempre ponía lo de guardar ahí Al pasar un caso A ver Bueno, voy a entrar a A ver ¿Dónde estaba aquí? No Creo que era por aquí ¿Qué ha sucedido? Cambiarse no Cambiarse no Y estaba lo de guardar No era por aquí Aquí Sí, por lo que no guardé O sea, en teoría No guardé nada De nada Vale Guarda mucho más rápido Pero que mucho más rápido Que el original también Bueno Pues lo dejamos aquí Porque ya Si no se hace tarde Después para lo otro Ya veis que se mantiene Todo lo bueno Y todo lo malo Bueno, todo Miento Se mejoró el tema De algunas cargas Luego el tema De las ranuras de partida De guardado Gráficamente sigue igual El control y demás Pues ya veis que Luego la inteligencia artificial Es De lo más tonto Que recuerdo Que en parte También era un poco Su gracia Por la tontuna Que siempre hay En las pelis de zombies No podían ser Supervivientes Inteligentes No, tenían que ser tontos Pero bueno Este es el tonto Este Es que Mira que eres tonto Macho Drama Sí, es un drama Tenerte ahí En el equipo Bueno De hecho voy a hacer aquí A ver si me sale La foto erótica también Bueno, está muy tapada Esta ahora mismo No, está muy tapada No, no me va a dejar Bueno, lo voy a intentar Ah, bueno, esperéis Lo hago por aquí A ver qué dice No, no dice Cero patatero Bueno, da igual Pues eso Hay el sitio No se veía Dónde estaba el mapa Por aquí Creo que era por aquí Un mapa de De este tema Tampoco me da Bueno, eso Ya veis que El que se lo haya perdido En su día Pues por lo menos Tiene ahora esta ocasión Para que sea Un poco más amigable En el sentido De De las partidas De guardar las partidas Y demás Pero Todo lo demás Tenemos a Frank Que gira Sigue siendo un gran juego Pero claro Le pesan ya mucho En los años Y es normal Es normal Pero bueno A mí me sigue gustando Eso sí Eso sí Y nada Gracias por la compañía Y nos vemos En un ratillo Ya en este caso Va a ser Frankie El que hará El directo Del Prevolution Shocker El 2017 A ver qué tal Y lo dicho Gracias de nuevo Por la compañía Y nos vemos En un ratillo Con el siguiente directo Venga Chao Chao All right